El proyecto que acabamos de presentar es una resolución en donde recomendamos al señor gobernador de la provincia de Córdoba que a través de las áreas pertinentes realice un diagnóstico urgente de lo que ha sido en las últimas semanas con el tema de los incendios. El tema forestal es un tema que nos viene preocupando a todos. El año pasado incluso desde el bloque presentamos un proyecto de recomendación a los fines de que se declarara la crisis forestal justamente motivada por los desmontes y también para que se derogara la ley de bosques nativos que tenemos en la provincia de Córdoba porque la consideramos inconstitucional en relación a la ley nacional. Y bueno, ahora con lo acaecido las medidas son urgentes. Primero diagnosticar y luego realizar un plan de reforestación adecuado. Buenas prácticas de reforestación porque el tema también preocupante es que durante mucho tiempo se ha estado reforestando con especies que no son las más aptas para la zona. Entonces eso en el caso puntual de los incendios ha sido negativo. Esa reforestación con los pinares, por ejemplo, que veíamos como prendían fuego especies de fósforos eran como justamente por las resinas. Así que bueno, la idea es esa. Primero realizar que se realice desde la provincia un diagnóstico urgente, luego hacer un plan de reforestación y en el pedido que elevamos está que no se altere el uso del suelo. Es decir, que no se aproveche esta catástrofe que sucedió, más allá de la disyuntiva de si ha sido intencional o no, que también está en el debate público qué es lo que pasó realmente con los incendios, sino que si una zona tenía bosques, que ahora no aparezca como una zona de producción agrícola, que también es otro de los motivos por los cuales elevamos el pedido este. Gracias por ver el video.